Oye, dímelo J. Rivera, estamos con Ajay Dirección on the team Dile a Jeffer que confirme Oye, dímelo Jeffer, estamos activos Flow Espacio Music, con GLC y J. Rivera Ya lo saben, activos La baby no puede ni dormir Tiene ya su novio, pero eso no le impide salir Dice que se va a divertir Ponen sus estados fotos donde estaban que le caiga a Indy La baby no extraña el colegio Extraña las salidas que tenía con amigas en secreto Barra joder al colisezo Me encanta la calle y le gusto yo que sé siempre mucho de eso Vamos con Rivera haciendo esto Digan tutoriales pa' que chinguen bien y sean muy expertos Es que vamos siempre en lo correcto Vamos pa' la calle y tú lo sabes que siempre estamos expertos Tiene su novio y sola le gusta salir Nos chateamos y nos vemos por ahí Lleva pastillitas y también por la nariz En la disco baila y que se muera el insecto Lo tengo recto pa' meter todo en secreto Semáforo rojo, yo no respeto eso Se lo meto directo en modo 100 Yo se lo meto de fuga en el receso Con pura no hay un confieso, yo sé mucho de eso Pati ratona mi queso Pati ratona mi queso, de tus trampas ileso Nos miramos en el club, todo fue un proceso Tú me encantas por eso, en el sexo un exceso Y voy a conducir mientras tú pruebas eso Ay ma, menea, menea esa cinturita Y como te mueves eso me excita Y como tú nadie lo hace más Ay ma, ay ma, ay ma, ay ma Menea, menea esa cinturita Y como te mueves eso me excita Y como tú nadie lo hace más Ay ma, ay ma, ay ma Como tú no lo hacen, no lo pueden Eres diferente al resto Nunca estás fronteando de niveles Qué humildad que es contigo y te quiere Yo eres mi Natasha Yo soy tu adicto, dale, mueve, mueve Una como tú, más no hay ninguna Eres diferente quemando sus papeles Subes de niveles como el front de My Weather En todas tus redes En la discoteca, ella se mueve, mueve Y bebe los cócteles Estamos en party activados Entonces tú pa' que perre Si también te voltees Estoy con un flow puri caro No te paniques Ya conoció, puso acción en ese volte Le puse aceite a tu motora Bella tú la tienes Oye, bella tú la tienes Estatura de verdad, mami Flow, espacio, music Dímelo, yay L6, Pota Rivera Cocinando lo nuevo Ya lo saben, flow, espacio, music Los más cabrones Si, 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 si Gracias por ver el video.